Bienvenidos a El Sabor de la Salsa Encontrarme a alguien como tú Con esas enseñas que te caracterizan No te mandaré a nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres tu monja, eres tu monja Estamos haciendo el éxito El más odiado, pero el más deseado Cada vez que me besa y me pone a temblar Que vivir mi vida cada vez que me acaricia tú y nadie más Y el satisfecho de modos, mis deseos y el cuestión de ti Haces sentirme orgulloso simplemente si junto nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Este DJ te transporta a lugares inimaginables con la música Y el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Sé que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que vivir mi vida cada vez que me acaricia tú y nadie más Y el satisfecho de todos mis deseos y el cuestión de ti Haces sentirme orgulloso simplemente si junto nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Eres agua del cielo Agua que moja mi cuerpo y mi sed a deshaciar Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Tú eres la chispa de mi vida Eres para mí El sol de mi vida no está Y el sol de mi vida no está Y el sol de mi vida no está Tú chisas mi mente, mi alma, mi cuerpo Te da sentido a mi vida Eres mi luz al andar Tienes que cañar cada vez que me besa y me pone a temblar Tiemblo Cada vez que te veo tiemblo Y es por eso que seré De ti y de nadie más Y otra vez Maelo Ruiz ¡Oye Maelo! Estamos haciendo éxito ¡Oye Maelo! 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 Eres tú Mi razón de estar Te quiero porque quiero que me quieras Porque como eres tú no hay nadie No hay nadie más bonita que tu mujer Eres tú Mi razón de estar Que satisfacen mis deseos en cuestión de piel Eres tú Solitos los dos En una linda luna de miel Eres tú Mi razón de estar La que quiero y la que adoro Y que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Haces sentirme orgulloso simplemente si gusto nos ves Caminando de la mano Mi razón de ser